Ellos son extraordinarios y además, quiero decir, hicieron un alto muy especial, porque están en gira por el mundo, por América, hicieron un alto muy especial, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, miren esto, han recorrido todo, España van a ir luego, ellos han hecho un alto, viajaron especialmente a Chile para estar hoy aquí, en lo que ellos consideran su programa. Señoras y señores, con los éxitos sigue nuestra área dramática dando tantos éxitos, NC and Cody. Chau. 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 Oye, ¿quieres aprender? A mi mujer me dijo, papi, bang, bang. Un doble, que esa nena quiere dar el mundo 3 a esa nena lo que quiere. Un doble, que esa nena quiere dar el mundo 3 a esa nena lo que quiere. Oye, AC y Kobe, aquí en Factor X, en vivo y en directo para todo Chile y el mundo. ¿Tú lo sabes? Oye, mi gente, esto sigue así, mira, dale. Un, dos, tres, y... Oye, yo quiero que me digas de cantar este gran éxito y un orgullo para nosotros y para todo Chile, ¿ok? Quiero saber cómo dicen sus voces aquí en Factor X, dice así. Te amo tu locura, tu presión cura, yo daría lo que fuera por mi vida. Amarrago a tu cintura, qué locura, mamita. Te amo tu locura, tu presión cura, yo daría lo que fuera por mi vida. Amarrago a tu cintura, qué locura, mamita. Ven, 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 que te amo tu locura, que sos de dos. Quieres, mami, que amo, quieres, te amo, también me quita la cordura, qué locura, mamita. ¿Qué es lo que me gustan? Me tocó una flecha que me gustaría, vale, vale, vale Imagina los dos, un poquito en la habitación Mami, yo creo que tú te ayudas a hacer un pará Mira, 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 mira Y me da un buen amor que camina, un amor que vea, un amor que me mira Y me da un poco más fuera de la suspira Oye, a mí me gustaría ser con nuestra hembra Pero de mi manera, mira, tú sabes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Qué bonito Yo quiero Quiero ser de mi mujer Me amo con locura, preciosura Yo daría lo que fuera por vivir Amarrado a tu cintura Qué locura Dice esta, ven, ven, ven Oye Oye, ¿cómo va tu gestor de hoy día? Ay, 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 amor Esto es tan intenso Vamos a tocar y se sienta con tu cuerpo Ay, 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 amor Esto es tan intenso Y esto es la vida Qué brick, ven, ven, ven ¿Cómo dice? Ay, me gusta Y esto es tan intenso 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 Amor, eso está listo. Un cariño y un amor a papi. Amor, eso no es un cuento. Y eso es la vida que me estoy haciendo. Manito arriba. Y eso es la vida que me estoy haciendo. Y eso es la vida que me estoy haciendo. No quiero pasar mi vida juntos y no quiero ser feliz No quiero estar en realidad, yo no quiero mirarte No, no, no quiero, no quiero mirarte No, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero todo quita Me encanta hablar de feliz, pero no quiero no Lo quito, lo quito, lo quito de amor, mami Lo quiero despertar a tu lado, porque me gusta estar enamorado Vengo vivo de amor, se siente como el futuro del corazón Como lo quito, me pierdo, como bolita Cada vez que tú me pierdas, me transporto al infinito ¡Ay, qué rico! ¡Cosita grita! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que esto es realidad! ¡Que estoy inventando! ¡Oh, oh, oh! ¡Que esto es realidad! ¡Que estoy inventando! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Factoria XTDN! ¡Wow! Hace un poquito de calor acá ¿Cómo estamos? ¡Excelente! Oye, el trabajo fantástico, quiero decir de verdad El público arde por ustedes, pero yo quiero decir que han hecho un alto en una apretada agenda Me faltó algún país Mira, no, mira, la agenda ha sido bastante apretada Pero nosotros queríamos estar acá, hoy en Factoria XTDN Agradecemos la invitación que nos hicieron Y gustosos vinimos porque queríamos estar acá Junto a usted, aquí en Factoria X Chile Estamos muy orgullosos Estamos muy contentísimos Y queremos estrenar en exclusiva nuestro nuevo single Acá, hoy, que es un vallenato